Música Tanto que te quería mujer y no valió de nada Tanto que te quería mujer y no valió de nada Te brindaba cariño y me preocupaba porque estudiara Y mucho trabajaba para que no te faltara nada Mientras tu pisoteabas todo el amor que yo a ti te daba Con mi mejor amigo en mi propia cama tu me engañabas Mas tienes el descaro y que de decir que no hiciste nada Si con mis propios ojos yo mismo vi lo que allí pasaba Por eso te desprecio mujer porque eres mujer mala Por eso te desprecio mujer porque eres mujer mala Música Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Tu no tienes sentimientos mujer ingrata y también malvada Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Tu no tienes sentimientos mujer ingrata y también malvada Música Ahora vienen tus padres y que a decir que no hiciste nada Y que olvidara todo que con el tiempo todo pasaba Música Pues yo no te perdono mujer porque eres mujer mala Música Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Tu no tienes sentimientos mujer ingrata y también malvada Música Música Y siguen Explosión Bailable Desde Pueblo Llano Con cariño Música 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 Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Tu no tienes sentimientos mujer ingrata y también malvada Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Tú no tienes sentimientos mujer ingrata y también malvada Acabaste con mi vida mujer malvada, mujer malvada Música Música